saludos saludos por aquí de nuevo hoy andamos en un cascadia con detroit desde 15 no está hablando de una luz que le encendió y un código el código es él el código es el bueno sabemos cómo el código en esta pantalla en el en el versión mexicana que sólo vienen los dos los dos relojes uno aquí redondo otro aquí está en este lado aquí aquí está y en el guía pero en el canal ahí le mostramos como como calo abriendo poniendo la posición del switch bueno ponemos la posición y entonces aquí en la pantalla buscamos el código presionando aquí tenemos 1 cabina 33 ya en otro vídeo le enseñamos cuál es el código de la cabina 33 que son las luces internas aquí adentro luces de cabina bueno pero vamos a este tiene dos códigos lo dejamos presionado ahí unos cuantos segundos vaya 1 cabina 33 pn 52 veces no eso no le interesa entonces vamos a pasar el segundo código lo dejamos presionado código 2 ingin 1 s pn 54 44 falla 1 en mi libro de código que tengo aquí y escriban me escriban me en los comentarios para hacerle llegar el libro de código aquí lo mando el libro de código busque mi libro de código y ese código es el puede ser el sensor del crancher del crancher filtro o el crancher el sensor o el crancher filtro uno o dos entonces vamos a enseñarles donde se consigue el crancher filtro y el sensor es del lado del pasajero a ver por aquí abajo del lado del pasajero aquí justo debajo del turbo aquí está ese código está aquí debajo del turbo eso que se ve aquí es el crancher filtro se saca todo lo todo la compresión toda la presión del motor toda la compresión del motor la saca repulsa entonces en este caso estoy viendo que ya ahí anda un líquido bastante de aceite ahí se ve todo mojado hasta allá atrás está saliendo por aquí por el respiradero del filtro del cranchero automáticamente veo ese aceite ahí queda decaltado el sensor o sea el sensor está bueno si tuviera seco o sea si no hubiera nada de aceite ahí pues lo primero sería cambiar el sensor así como me enseñó el maestro el maestro del maestro Germán o sea ahí tenemos que irnos por lo más barato lo más simple o sea lo económico primero y la prueba ¿verdad? uno por uno cambiar el sensor en este caso ya el sensor queda automáticamente decaltado porque vemos que el filtro está tirando aceite ok el siguiente paso es cambiar el filtro cambiar el filtro porque ese aceite esto tiene una turbina dentro de una turbinita pequeña a veces se tapa a veces la turbina gira lenta se acumulan los gases y ahí empieza a agotar así se ve el aceite muchas veces también el 90% después que usted cambia el filtro si el problema persiste si el problema persiste tirando aceite por aquí el problema va a ser mayor habría que levantar la cabeza mirar alguna válvula y sacarlo line la camisa sacar los rines los anillos perdón y ver que no haya de gasto pero el 90% pasa que hay de gasto ya en los line y por ahí empieza a salir la compresión este tiene cuatro tornillos ahí se ven dos son cinco octavos tiene dos ahí y del lado a abajo tiene dos más ese viene a sí mismo y viene con una junta en el medio una junta de metal no es tan difícil de cambiar pero sí le digo que a la hora de poner la junta la centre bien porque muchas veces queda el liqueo a la hora de cuando lo pone para atrás si usted puso su filtro nuevo y el liqueo permanece y ya ahí serían problemas mayores tiene que llevarlo a su mecánico para que le haga la prueba de presión en la cabeza la prueba de compresión y ya le doy un diagnóstico más avanzado pero primero cambiamos el filtro y ojalá que el problema se resuelva si no entonces vamos a seguir un poco más hacia adentro esto es un problema muy común en estos motores desde 13, desde 15, desde 16 ojo ese sensor que se ve ahí en el DD13 no lo trae es un problema menos en el DD13 es un problema menos porque no le lee ya no le va a leer ese o sea un problema menos porque no tiene que cambiar el sensor el filtro viene solo viene solo el filtro viene el huequito así para que no se preocupen el huequito sigue viniendo en el filtro aquí la base pero ya no trae el sensor para que no vayan a pensar que se eliminaron simplemente que el sensor no viene en el DD3 sigue viniendo en el DD15 y DD16 espero que este video lo sea de utilidad que le ayude que nos comenten para saber a como le fue cambiando el filtro y nada mis amigos aquí estamos en el canal ayúdennos a que este video le llegue a las otras que le llegue a la comunidad para que siga creciendo muchas gracias mis amigos ¡Gracias!